Y regresan ¡Eso! ¡Los Gares! Eres mi alegría y mi inspiración Eres la melodía que robó mi corazón Eres mi alegría y mi inspiración Eres la melodía que robó mi corazón Te quiero como a nadie, mi linda morenita Eres lo más hermoso, lo más bello de mi vida Te quiero como a nadie, mi linda morenita Eres lo más hermoso, lo más bello de mi vida Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti ¡Báilelo, báilelo, 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 báilelo! ¡Eso gozón, 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 gozón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo lo baila Marina! ¡Huy, huy, huy! Eres mi alegría y mi inspiración Eres la melodía que robó mi corazón Eres mi alegría y mi inspiración Eres la melodía que robó mi corazón Te quiero como a nadie, mi linda morenita Eres lo más hermoso, lo más bello de mi vida Te quiero como a nadie, mi linda morenita Eres lo más hermoso, lo más bello de mi vida Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti ¡Y vámonos, Ricky! Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti Baila Marina, baila para mí Esta rica cumbia que compuse para ti ¡Oh! 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 ¡Oh!